Vamos a ver la escuela, con la educación espartana más severa de todo Japón. Es famosa dentro de Japón, se ha comentado mucho, luego daremos unos datos, pero vamos ahora a ver cómo es un día en esta escuela en Japón. La escuela cesó en 2015 y ya no se practican este currículum educativo que vamos a ver, pero hasta el 2015, desde 1960, se estuvo impartiendo y formando a miles y miles de estudiantes con este currículum escolar. Vamos a ver el vídeo, veremos cuatro minutos con el compañero Fasé y a fliparlo un poquito. Son las cuatro de la mañana en una escuela, en la escuela Nisega Kuen. ¡Suscríbete al canal! Esto no es una escuela militar, ¿verdad? Es una escuela, un internado, que forma a los estudiantes para ser los más disciplinados y espartanos de todo Japón. Es así como se despiertan. A las cuatro de la mañana hemos visto el estudiante gritando, Ojayogos además, buenos días, ¿habéis dormido bien? ¿Cómo estáis? Yo se lo voy a decir, tú esto lo haces en España, al tipo que se pone a gritar lo inflan a hostias a la de ya. Ese tío no vuelve a gritar en lo que le queda de vida. Pero vamos, esto me parece una auténtica sala. Estamos hablando de chavales que tienen 16 años, ¿vale? 17 años. Bueno, yo esta disciplina no me la espero, por lo menos de gente española, ni de coña. Es decir, no la tengo yo. Pues para chavales de 16 años que lo último en lo que están pensando es levantarse a las cuatro de la mañana para encender las luces del aula. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero veamos qué van a hacer ahora. Bueno, están todos ahí, pues sentados, colocaos, son las cuatro y media de la mañana. ¿Y qué hacen ahora? Se ponen a limpiar. Porque dice ahí que están fortaleciendo su concentración, limpiando y eliminando también mentalmente todos los males que pueden tener. Así que todos, con la mayor pasión del mundo, con toda la energía que podemos conocer, están limpiando eso. Y vemos ahí que dice intensidad. Están limpiando, están limpiando, al unísono, animándoles a todos con la mayor energía del mundo, limpiando. Y ahora dice ahí trabajo, labor. ¿Y qué? Están limpiando las letrinas con las manos desnudas. Son las que a las cinco de la mañana y dice, mirad, madres, cómo limpian estos niños el lavabo. Y ahora dice perfeccionamiento en ese kanji. Y cómo les instruyen en pasión, perseverancia, actitud, unión, cohesión, perfeccionamiento del alma. Eso es lo que están trabajando todos ahí, cantando, contentos, felices, con energía, demostrando lo que es estar vivos. Sé que cuesta verlo, pero esto es educación. La sensación que me da es de futuro veterano de guerra que está chotao. O sea, cuando ve a estos chavales con esos gritos exacerbados, porque parece que están fuera de sí. Sí. Yo, lo siento, a mí me resulta súper agresivo. O sea, yo ahí estoy viendo a gente que como se le vaya la flapa, como se le vaya la cabeza en un momento dado, explota por el peor lado. Yo eso es lo que veo. Yo entiendo la disciplina de otra manera. Para mí esto es disciplina en su peor faceta. Interesante punto, sí. Para mí, o sea, los ves y lo que están haciendo es generar un estado mental alterado. Porque es lo que yo ahí veo. Es estrella colectiva, ¿no? Exacto, exacto. Es una alteración del estado mental. Ellos lo disfrazan de disciplina, pero lo que yo ahí veo es una especie de secta. O sea, me recuerdan a estas sectas que están idas de la olla. Sí. Y que no hay ningún control porque hay quien es el jefe. Bueno, el senpai, el estudiante veterano que dirige a los demás. No sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Y te digo, me da la sensación de que es gente que está mal de la cabeza. Sí, yo también tuve esa sensación de pensar que son como monos gritando sin ninguna razonabilidad. Tal cual. Y como sí, sí, como entre drogados y sectarios. La verdad que cuesta ver el punto educativo en esto, ¿eh? Cuesta mucho ver desde nuestra perspectiva actual. Y es que esto nos da a entender un poco el tema de los kamikaze. El tema del... Sí, sí. Todos a muerte. O sea, imagínate a esta gente que tiene esta mentalidad preparada yendo a la guerra. Es que les da igual morir. Porque se ponen todos en un modo berserker, en un modo euforia mental, en el cual no piensan en las consecuencias. Y son una... Es que son como personas que se hubieran metido un chute de alguna droga, que no son capaces de racionalizar las cosas. Y que solo piensan en esas consignas que les han gritado. Y que están totalmente alterados y que van hacia adelante sin mirar nada. A mí me da esa sensación. Sí. La pérdida de razonamiento, sí. La razón inexistente. Totalmente. Como decimos, como soldado, como pelotón, estupendo. Porque es lo que quieres. Gente súper agresiva. Que unos se animan a otros. Que nadie se para decir, oye, chicos, ¿podéis gritar un poco menos? No. Sino que están todos en esa ebullición como de emociones de agresividad. Y que cualquier cosa que les digas, tú le dices en ese momento, ir y matar a ese señor. Y te digo que van todos como unos miuras a machacar a eso que han dicho que tienen que machacar. Eso es lo que yo veo. El profesor. Lo que estáis viendo es como que están disfrutando al máximo. Eso es lo que nos están vendiendo. Mira a esta gente qué intensidad. Cómo lo da todo. Cómo vive el momento. La entrega. Es total. Es pura. Vamos a poner en contexto todo esto. Está ahí, ¿no? Esto es un PR. Es una promoción que hizo esta escuela Nisega Kuen para mostrar al mundo, bueno, por qué los padres les interesaría llevar a sus hijos a este internado. Pero bueno, esta es la idea que veían los japoneses en los 70, 80, 90, por ahí. Y viendo, intentando recuperar la gloria de un Japón que sí, que fue a la guerra. Porque es lo que dice en su página web cuando vemos la orientación escolar. Tiene una web publicada. Imagino que se han olvidado de que existe porque está publicada ahí en el limbo. Digital. Es súper antigua la web. La ha leído entera y explica en la orientación escolar el sentido que tiene esto. La crisis económica actual no se debe a los movimientos del mercado. Ni a la dependencia de tendencias globales, de crisis y tal. Sino a la mala calidad del sistema escolar actual japonés para producir personas útiles para las empresas. Lo que está diciendo es que como el personal actual ha cedido, ¿no? Ya ha empezado a dejarse llevar por los lujos, la vida, los placeres, la comodidad, el individualismo. Todo esto que viene de Estados Unidos, porque lo dice claramente, ha hecho que las empresas ya no tengan un personal de calidad. Como el que había antes de la guerra. Y recuerda que en tiempos de la guerra, Japón ganó a China, Japón ganó a Rusia y Japón ganó en guerras. Todo lo que se enfrentaba iba ganando. Entonces eso se debía a que la gente, los soldados, o los, bueno, la gente, tenía una mentalidad. ¿Qué mentalidad? La que está intentando recuperar en esta escuela, en el DSEGACUEN. Que es esa mentalidad del disciplinado, el que lo entrega todo, el que pone por delante, ¿no? El beneficio del grupo antes que el suyo. Que se, bueno, entrega total, o sea, perfeccionamiento, trabajo, entrega. Eso es intensidad, pasión. Y defiende que no es posible que Japón sea feliz y los individuos en Japón sean felices siguiendo las directrices de Estados Unidos, que consiste en ponerle número, cifras y economía por delante a todo. Entonces, debido a que el mundo se basa únicamente en la economía y en vender productos, como que es lo que hace Estados Unidos y todos los países que han seguido esa tendencia, pues al final cuando hay una crisis termina con absolutamente todo. Y toda esta opulencia y tal no hace más que crear decadencia, ¿no? En la disciplina, en la conducta. Esa disciplina, ese adoctrinamiento, ese internado es necesario para que los estudiantes que actualmente se crían en un Japón ya en decadencia, pues logren reeducarlos. Esta es la filosofía que hay detrás del DSEGACUEN, de esta escuela que estamos viendo. Es que esto también hay que tener en cuenta que es como una de esas anomalías, ¿no? Es un poquito como China, que tiene un sistema social comunista, es decir, en cuanto a la gente, ¿no? Quieren mantener ese sistema colectivista, de colectivo, de grupo, todos unidos, pero luego son neoliberales. O sea, esa es una mezcla que a mí me resulta muy, muy, muy complicada de entender, ¿vale? Quieren un sistema social colectivo comunista, es decir, todos lo mismo, todos como grupo, nadie cero individualista, sino todos trabajando por un bien común, etcétera, etcétera, que podríamos asociar a cosas más de la izquierda, ¿no? De colectivismos, pero luego, en cuanto a lo económico, son neoliberales totalmente. Es decir, es todo por y para la pasta, que estos dicen de los americanos, pero tela marinera. Los japoneses son los más consumistas que yo he conocido en mi puta vida. Igual los chinos quieren un sistema social comunista, pero, a la hora de hablar del capital, entonces quieren ser superliberales, superneoliberales. Es decir, ¿cómo tú quieres imponer unos valores sociales y luego, en lo económico, ir al otro extremo? ¿Esto cómo se come? A mí me resulta muy complicado. Hablemos de lo que ocurrió con esta escuela. En los 90 empezaron a haber bastantes denuncias a los estudiantes graduados, o, bueno, con problemas, que se habían suicidado, bullying, trato aberrante, denigrante, muchas denuncias. Terminó esta escuela en los tribunales por los propios estudiantes después de haberse graduado. Y en este programa de televisión que estáis viendo, este documento viene gracias a uno de esos programas de variedad japoneses de los 90, en el que uno de los comentaristas superfamosos, Hamada, del grupo Downtown de Cómicos, pasó por esta escuela. Y él comenta, en su propia voz, las experiencias que tuvo dentro de este internado. Y él se fugó. Comenta, se fugó. ¿Se fugó por qué? Porque no aguantaba la vida de asceta. Obligaciones. Comían, como en todo el mes, un solo chocolate. El único dulce que probaban era ese. Solo se le permitía visitar a la familia una vez al mes. El centro estaba protegido por espinas. O sea, muros altos, como si fuera un campo de concentración. Así que se convirtió en un fugitivo y huyó del centro. Le pillaron varias veces y luego le dieron palizas para que admitiera que él tenía la culpa y que pidiera disculpas a todo. Y él decidió fugarse, cuando ya estaba muy harto, pero decidió fugarse cuando sus senpais le obligaban, por el rol jerárquico inferior que ocupaba, a aguantar las páginas, las revistas porno para que sus senpais se masturbaran. Y luego temió por su culo, literalmente, cuando veía que sus senpais utilizaban a los kohai, los que estaban por debajo, para satisfacer sus deseos sexuales. Entonces, él ya empezó a temer por su integridad y empezó a fugarse. Los que se fugaron empezaron a denunciar. No se justificaba este trato aberrante. Realmente, los niños que vemos en los vídeos de promoción son los mejores, porque no hablan de los peores, de lo que hacían con los que no eran capaces de seguir este ritmo, de los débiles, de los que tenían luego enfermedades, de los que estaban tristes, se deprimían, ansiedad, gente sensible... Todo esto naba cabida a este sistema. Únicamente es el fuerte y el débil morirá. Y bueno, empezaron esta gente a denunciar, el centro se fue a la mierda y cambió el nombre. Actualmente se llama Aoyama Koto Gako, que es una escuela de preparación de la prepa, la sectividad japonesa. Y es muy normal. Nada, al menos viendo la página web y el vídeo que tienen de promoción, nada, nada recuerda a estas prácticas. Nada, nada, absolutamente nada. Y se ha convertido en el centro totalmente opuesto, que es que recibe a estudiantes Hiko Moris, o estudiantes que han sido abusados o acosados escolarmente, el bullying, en otras escuelas. Y que, bueno, intentan ir a un lugar un poco rural, apartado, con normas más relajadas. O sea, que ha pasado a todo lo opuesto, ¿no? A mí me da la cosa, porque cuando veo a estos chavales, pienso de verdad que el paso por esta escuela les ha podido crear posiblemente muchísimos traumas en la edad adulta. Porque dos años así, con este régimen, es que ya no es ni militar, o sea, es un régimen cuasi torturado, ¿no? Es un campo de concentración nazi esto. Imagínate cómo sale la gente de ahí luego a las universidades o en casa, ¿no? Después de estar dos años ahí, vete a casa, tu hijo ya no es tu hijo. Es verdad. Imagínate el rencor del hijo o de la hija, porque claro, muchísimos desarrollarán un rencor y culpararán a los padres, que son quienes al final le han terminado mandando a esa escuela, ¿no? Pensando que le hacían un bien, pues imagínate el hijo las ganas de agradecer a sus padres que tendrá después de dos años aquí, ¿no? No se puede aprender nada, por lo tanto, de este nivel extremo. Se pueden aprender muchas cosas, se puede aprender disciplina, y entiendo que haya gente a la cual una disciplina espartana le venga bien. Todos conocemos el típico caso de bala perdida. Bala perdida es aquella persona que no hay manera de encauzarlo en la vida y que lo tratas de buenas maneras, intentando ser asertivo, empático con él, y lo único que hace es aprovecharse, ¿no? Sí. Que realmente la única manera es meterlo en un sistema así, que digas tú, mira, cero permisividad, siempre encima de él, pero desde luego la cantidad de daño a nivel psicológico que tú puedes hacer a chavales de 16 años, que no son hombres, que todavía se están formando, que puedes hacerte, puede ser irreparable en muchos casos. Sí. Y eso, o rencor o zombificación, ¿no? Porque odias a tus padres porque todavía te queda uso de razón o ha desaparecido por completo, te ha destruido el uso de razón. Y en una sociedad, además, recordemos que no es proclive hablar de sus problemas. Sí, sí, sí. Es decir, no es de, joder, papá, llegas llorando y, ay, mamá o papá, mira, he pasado dos años como un infierno, no sé, necesito ayuda psicológica porque esto me ha destrozado y me ha dejado secuelas. No, 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 no. Los japoneses no hablan de eso. Con toda la mierda que hayan vivido aquí, se la van a llevar en su mochila emocional el resto de la vida. Por esto no van al psicólogo. Con lo cual, imagínate el día de mañana la educación que van a dar a sus hijos y es que tienen, cómo van a tratar a sus parejas, a sus padres, a sus compañeros. Los jefes que se dan, ¿no? Y jefas en plan hijas de puta. Imagínate el jefe que va a ser este. Es verdad que estos métodos de internado, como has bien apuntado, incluso hay prácticas meditativas que consisten en aislamiento total, ¿no? Estos campos pequeños retiros que hacen, que, bueno, son como campos de concentración en miniatura, que se ponen normas, ¿no? Y que se aíslan de estímulos. Pero lo hacen adultos, gente que dice, yo quiero ir porque creo que lo necesito, porque estoy en un momento en el que me siento muy perdido, no tengo recursos. Necesito forzar un poco, ¿no? El cambio. Y para forzar el cambio se meten en estos campos, pero son dos o tres días. O sea, no nos imaginamos en un campo de estos de meditación, de retiro, durante un año. Es que lo flipas, básicamente. O sea, es un cambio de vida completo, ¿no? Cambio de verano, ¿no? Sí, sí, podría ser perfectamente. Esto podría encajar, de verdad, este método en algo un poquito más dosificado, más, ¿verdad? Eso, no sé, un mes, una experiencia, yo qué sé, esto serviría. Estos métodos de verdad funcionan, pero en su justa medida. Entonces, ¿se puede aprender de esto? Yo diría que sí. Puede ser interesante también. A mí la sensación que me da es lo que decías, ¿no? Me quedo con esa sensación de estar viendo una manada de chimpancés. Sí, da la sensación. Una manada de animales que están todos alterados. Me recuerda muchísimo al inicio de Odisea en el espacio. Oh. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto, sí. Aquellos monos exaltados dando golpes, rompiendo cosas, que están en un momento totalmente eufórico. Bueno, Fase, espero que os hayáis quedado con la boca abierta, deseándonos, amando más la educación que recibís y pensando y reflexionando sobre, bueno, hasta qué punto uno puede llegar a ser disciplinado y realmente como aplicado en plan espartano y si eso de verdad sirve para algo, puede servir para algo o no. Y sobre todo yo sé que en México algunas escuelas sí tienen sistemas también muy, muy pesados de educar y pues me gustaría que la gente pusiera aquí abajo, desde luego, si han estado internados, han tenido sistemas semimilitarizados como los que hemos visto y que pongan casos, ¿no? Mira, pues en mi colegio pasó esto, ¿no? En mi colegio hacíamos esto, nos obligaban a esta otra cosa, ¿no? Para poder ver un poquito y comparar y decir, bueno, pues no solo pasa en México, no solo pasa en Japón, no solo pasa en España, en Venezuela, me da igual, en cualquier sitio al que seáis, ¿no? Que pongáis vuestras experiencias, desde luego, para mal o para bien. Pues bien, pues muchas gracias y terminamos aquí el debate. Bye, bye, Fase. Nos vemos. Si te ha gustado el debate y quieres apoyar la causa, quieres apoyar el proyecto, lo puedes hacer con dos dólares haciendo ti miembro aquí en YouTube o en Patreon. Tendrás acceso a una suculenta librería de 30 vídeos ya respondiendo a preguntas personales, además de una sesión de Meet & Greet al mes en dos franjas horarias para que hablemos en directo de estos temas y en privado, privadísimo. Además, los comentarios que pongas cuando te haces miembro en YouTube, los responderé, los leeré, interactuaremos y hablaremos de estos temas que tanto nos interesan de Japón. Todo eso haciéndote miembro. Te espero en el siguiente debate. Arigato.